Bienvenido al canal Biografía Educativa, espero que este contenido les sea de utilidad a todas la población, tanto niños, jóvenes y adultos. Nicolás de Obando y Cáceres, nació en el 1460, en Brosas, provincia de Cáceres. Era hijo segundo de Diego Fernández de Cáceres y Obando, pariente lejano, de Hernán Cortés, creció y aprendió el arte militar en casa de Juan II de Aragón, su hermano primogénito fue Diego de Cáceres y Obando. Se casó con Francisca de Mendoza y Vera, hermana de Diego de Vera y Mendoza. Fue gobernador y administrador colonial de la Española desde el 15 de abril de 1502 hasta el 10 de julio de 1509. Fundó los pueblos de Cotuí, Puerto Plata, Aso de Compostela, Salvaleón de Igüey, Santa Cruz del Ceibo, en República Dominicana. El Fuerte Libertad, y la Escaza en Haití. Trasladó y reconstruyó la ciudad de Santo Domingo, fundó conventos y promovió la agricultura. El 13 de febrero de 1502 partió de España con 32 embarcaciones, fue la flota más grande hacia el continente americano. Se embarcaron 2500 colonizadores, y a diferencia de Cristóbal Colón, este grupo fue elegido al azar, para representar a la Española en el Nuevo Mundo. Cuando Obando llegó al Nuevo Mundo, se encontró con que la población nativa se hallaba en estado de rebelión. Esta fue sofocada a través de una serie de campañas sangrientas. En 1503 ordenó ahorcar a la cacica Taína Anacaona. Desarrolló la industria minera. Introdujo el cultivo de la caña de azúcar, con plantas importadas de las Islas Canarias. Los colonizadores además de utilizar a la población nativa como servidumbres, también los utilizaron para extraer el oro de las minas. Obando importó por primera vez esclavos africanos en la Española, según las leyes los indígenas americanos no podían ser tratados como esclavos. Muchos de los miembros de la elite española solicitaron grupos de esclavos para trabajar como sirvientes en sus casas particulares. La mayoría de estos esclavos fueron enviados para trabajar en los campos de caña de azúcar. Obando envió a Andrés de Morales para explorar completamente la isla de la Española. Morales completó todo el mapa de la isla. Sebastián de Ocampo fue enviado en 1506 para averiguar si Cuba era una isla o parte del continente, tiempo después, volvió con la información de que Cuba era una isla. En 1508, Juan Ponce de León fue enviado con 50 hombres para conquistar la isla de San Juan de Puerto Rico. En sus primeros años como gobernador, Obando había disfrutado de plenos poderes y una autonomía. Sin embargo, en 1507, al tomar el rey Fernando de Aragón de nuevo el control de Castilla, el poder de Obando empezó a decaer. El 9 de julio de 1509 llegó a Santo Domingo Diego Colón como gobernador. Obando fue sometido a juicio de residencia y tras ello el día siguiente embarcó de vuelta a España. A su regreso fue nombrado Comendador Mayor de la Orden de Alcántara. Murió el 29 de mayo de 1511 durante una reunión de la Orden en Sevilla. Una importante avenida en Santo Domingo lleva su nombre. Gracias por ver mis videos, compartan, denle like y sigan. El Brownie Fausto Subtitulado por Jnkoil